Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí nuevamente el Profe Brandán en una nueva clase de informática y en este sector dedicado para todos los docentes, colegas y amigos que quieran visitar el canal del Profe Brandán, tu canal. Si no lo has visto todavía, entra en Google o podés hacerlo a través de YouTube y poder buscar como el Profe Brandán o Profe Sergio Brandán o como quieras y ahí vas a poder ver todas las seguidillas de videos que venimos grabando para vos, para vos, para tus estudiantes y para toda la familia. Inclusive hay muchos videos, contenidos que están muy buenos, así que si no te suscribiste, te suscribís, le pones clic en la campanita para que te vaya llegando la notificación de que cada vez que subo un video nuevo. Así que acordate, el Profe Brandán tiene un sector dedicado, en este caso, para los docentes y que estás esperando. Sí, obviamente, estabas esperando. Bueno, aquí ya llegó. Nosotros tenemos la posibilidad de manejar, por ejemplo, las herramientas multimediales, las plataformas multimediales como Jitsin, Jitsin TV, Meet. Por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, alguna sala de Facebook. Podemos utilizar, por ejemplo, Zoom, que de hecho ya he grabado algunos de los videítos también explicándote alguna de cómo utilizar alguna de las herramientas que trabaja esta plataforma. Y, bueno, la idea es paso a paso tratar de ir explicándote en forma moderada cómo se utilizan estas grandes herramientas multimediales, crear salas en Classroom y un montón de cosas que te voy a ir explicando a medida que vayan pasando, digamos, estas semanas para poder ver el nuevo contenido que tiene el profe en su canal. Te voy a pasar a explicar ahora directamente compartiendo pantalla. La semana anterior estuvimos trabajando con cómo crear una reunión en Zoom. En este caso ahora vamos a crear una reunión, pero en Meet. Y lo vamos a hacer de distintas maneras para que lo vayas entendiendo y vayas comparando las distintas diferencias de poder hacerla. Vamos a ir directamente a la opción donde dice presentar ahora, que es el ícono que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Voy a ir a la opción donde dice comparte tu pantalla. Hago un clic en esa pantalla que aparece y voy al botoncito de color azul que dice compartir. Automáticamente estamos compartiendo pantalla y vos automáticamente estás viendo ahora lo que yo estoy viendo. Aquí minimizo y tenemos el escritorio. Bueno, vamos en este caso a ver cómo podemos utilizar nuestra herramienta de Meet. Dijimos, varias maneras hay de poder utilizar esta herramienta. Una es entrando, por ejemplo, a nuestra cuenta. Si nuestra cuenta no es comparativa, recuerda que Meet no te va a dar la posibilidad de grabar como lo estamos haciendo ahora, entre otras tantas cosas. Por ejemplo, vamos a ir a Meet y vamos a hacer un clic en la herramienta para poder emular o simular que vamos a hacer una videoconferencia. Recordá que esos nueve puntitos te permiten acceder a todas estas herramientas que vamos a ir detallando también en clases posteriores. Fíjate, estamos dentro de Meet para poder hacer una reunión tan, pero tan fácil como. Fíjate que nosotros acá tenemos programada alguna nada más y después te voy a mostrar en la cuenta corporativa que ya tengo justamente hecha todas las opciones para poder ver y poder ingresar directamente en esa opción. Hacemos un clic donde dice iniciar una instantánea ahora y automáticamente va a pasar unos segundos y vamos a mostrar directamente aquí. Va a setear el audio y después va a setear la cámara y ahí estamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente el profe Randán en su canal. Bien, nosotros si queremos copiar este link, ¿sí? Que es el que vos le vas a pasar a tus estudiantes para que se incorporen a esta sala, lo podés hacer, por ejemplo, o sea, a través de, se lo podés pasar a través de aquí, del WhatsApp. Simplemente lo que tenés que hacer es pegar el link y automáticamente se lo envías a tu alumno con un mensaje previo, ¿verdad? El alumno va a hacer un clic aquí y tu estudiante se va a incorporar directamente con el permiso que vos puedas acceder. Me aparece un cartelito que diga acceder, permitir o denegar y automáticamente él va a estar ingresando a esta sala, ¿ok? O sea que tan fácil como esto. Haces un clic acá y listo. Si vos no encontraste esa opción, bueno, o se va al cartelito, hiciste clic ahí, lo cerraste y demás, puedes encontrarla de vuelta acá. Mirá donde dice detalle de la reunión, haces un clic y nuevamente te aparece el link que vos podés copiar y pegar. Tan fácil como esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si vos querés tener una reunión programada? Bueno, vamos a cerrar esto para que vos puedas ver cómo se realiza una reunión programada y que vos puedas tener, por ejemplo, así como lo estás viendo ahora, ¿ves? Yo, por ejemplo, tengo lunes, tengo martes, tengo miércoles y ya está todo, todo automáticamente seteado, configurado, programado para que cuando yo quiera hacer un clic en cualquiera de estas reuniones, directamente, fíjate, te va a aparecer una ventanita y voy a la opción donde dice unirme, unirme directamente, ¿ves? Y ahí automáticamente puedo acceder a la sala sin ningún tipo de problemas. Todos los alumnos que vayan recibiendo el link que anteriormente dijimos, van a ir apareciendo en este lugar con sus nombres respectivos y vos simplemente al unirte y después aceptar, vas a tener la posibilidad de tenerlo todo dentro de este salón. ¿Hasta acá se va entendiendo? Espero que sí, mis queridos amigos, colegas, estudiantes y familiares, inclusive, porque es para toda la familia este video. Perfecto, continuamos entonces. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tratar de setear cómo se hace todo esto, cómo hago para poner una reunión básicamente en la programación de nuestro calendario, para que después yo pueda hacer un clic ahí y pueda acceder acá. ¿Cómo se hace? Bueno, te lo voy a mostrar directamente desde aquí, que tengo un poquito programado. Esta es una cuenta corporativa, la del Instituto Paralquial Cristo Rey y esta es la mía personal. Nuevamente vuelvo a repetir, hacemos clic en los 9 puntitos, te aparecen todas las apps, todas las aplicaciones que tiene Google y de aquí me voy a ir a la opción donde dice Calendario. Al hacer un clic en Calendario me va a aparecer la posibilidad de setear el calendario donde yo quito. Fíjate que acá vos podés tener distintos tipos de visualizaciones. Por ejemplo, acá está el día, pero lo podemos poner en semana para que se visualice como vos lo vistes anteriormente en esta parte del calendario. Bien, si yo quiero en este caso poner aquí, voy a setear, por ejemplo, acá en esta parte. Al hacer un clic aquí, automáticamente vas a tener la posibilidad de escribir lo que hemos querido. Como yo ya tengo un blog de notas y ya tengo especificado básicamente algunos datos, lo que voy a hacer es copiar estos datos como para tener una referencia mucho más rápida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le pongo, vamos a hacerle cuenta que este es sexto B por poner algo y el horario que va a ser, por ejemplo, de 15 a 16 horas. Vos ahí vas seteando, vas configurando todo lo que vos quieras aplicarle. Pero lo importante de esto es este botón, mirá, a donde dice agregar una videoconferencia en Google Meet. Entonces, al hacer un clic ahí, automáticamente te genera ese link que habíamos anteriormente enviado a través del, ¿te acordás? Del WhatsApp web. Entonces, esto se lo genera haciendo clic en ese botoncito y automáticamente tenés la posibilidad de enviar este link. Ahora, si vos querés una información más detallada como la que acabo de mostrarte aquí con el nombre, el curso, el horario y demás, lo que vos podés hacer es hacer un clic acá en este botón, ¿sí? Que es justamente copiar información de la reunión. Observa, cuando hago un clic en este botón, ya directamente y pego acá, voy a tener lo mismo que tengo acá. Mira, fíjate, control de corta, automáticamente tengo toda la información detallada para que vos puedas enviar con una mayor información a tus estudiantes y al curso que vos quieras. OK. Está bueno también que vos le pongas un cartelito de referencia o algún mensajito extra como para que la información vaya un poquito más completa. Perfecto. Una vez que vos ya tenés esto, haces un clic directamente donde dice guardar y directamente, fíjate lo que pasó, se guardó esto que vos veías, ¿cómo lo habrá hecho el profe? Bueno, lo hice de la manera que te lo estoy explicando. Para poder cambiar el color, muchas más preguntas, ¿cómo haces para cambiarle el color? Ingreso. Automáticamente me voy al lápizito, que es la opción para editar. Y si me voy aquí abajo, fíjate que obtenemos distintos tipos de colores. Ahí puedo poner el color que yo quiera para identificar y diferenciar cada uno de los grupos. Fíjate que si yo ahora guardo, automáticamente este color ha cambiado. Tan simple como esto. También podés hacer un clic en el botoncito de eliminar, que es el tachito de basura, y automáticamente esa reunión se ha ido. Hasta aquí vamos bien. Perfecto. También se puede especificar directamente a través del lápizito y entrar en la parte del setting que vos podés especificar un día determinado, un horario, desde qué horario a qué horario va, el día y la fecha a través de un calendario de esa reunión. Una de las cosas que vos podés hacer también es decirle, básicamente, para no andar configurando todas las semanas, decirle directamente que esa reunión se repita cada semana de cada miércoles o cada una de las opciones que vos veas especificadas acá. Pero yo te recomiendo que utilices esta opción para poder trabajar, ¿sí? Bien. Desde aquí directamente podés unirte directamente como te lo he mostrado anteriormente. Pero una de las partes interesantes que tiene este setting de esta ventana está aquí. Está muy buena. Dentro de donde dice Sergio Brandam, vos podés especificar que toda la configuración que vos especificaste dentro de este link, que yo ya te lo mostré, que está acá, puede estar asignada directamente a un grupo determinado. ¿Cómo? Haciendo clic aquí. Ahí automáticamente tenés la posibilidad de ver todos los grupos que vos ya asignaste y directamente toda esa información técnica se la podés asignar al grupo que vos le quieras destacar. Por ejemplo, no sé, habíamos dicho sexto, a ver qué número habíamos dicho, cuarto C. Y, bueno, entonces ahí buscamos cuarto C y automáticamente toda esa información estará destinada a ese grupo, ¿OK? Y ahí si lo ponemos guardar, automáticamente quedaría guardada para esa opción. Aquí, por ejemplo, en el setting tiene una opción de description, voy a ponerle el nombre del profesor, el nombre del presector o lo que vos quieras, ¿sí? Básicamente esos serían los settings primordiales, los esenciales que vos podás especificar. Básicamente yo voy a encerrar porque básicamente ahí le pongo a salir el objetivo creo que está cumplido y que creo que en estos 10 minutitos he llegado a explicarte las diferencias entre una reunión de Zoom, como lo hicimos en la clase anterior o el video anterior, y la reunión de Meet, que es la que vos estás viendo ahora en estos momentos. Recordá que dentro de la reunión de Meet también te he enseñado a configurar, obviamente, cada una de las opciones que aparece dentro de los settings del calendario para poder programar y que todos los días martes, todos los lunes o todos los miércoles tengas ya directamente el tablón asignado para que vos al hacer un clic aquí, ya directamente te lleve el setting y al hacer un clic en unirte, tengas la posibilidad de unirte directamente a las clases de Zoom con todos tus participantes. Otra de la última para ir cerrando mi video, podéis hacerlo directamente aquí, mirá, venís acá y te vas a, como esto ya está programado dentro del calendario, podéis hacer un clic dentro de los nueve puntitos y te vas a la opción donde dice Meet y ahí te va a aparecer la tablita de Meet con todas las reuniones ya programadas, ves, directamente vos tendrías que ir haciendo clic aquí y ya directamente te lleva directamente a la sala y esas opciones se van a ir descontando a medida que vayan, las vayas utilizando, como que se van desapareciendo a medida que vos las vas utilizando. Tenés siete reuniones, después te va a quedar seis, después te va a quedar cinco, después te va a quedar cuatro y así van a ir desapareciendo las reuniones hasta cumplir con la totalidad de las reuniones realizadas en el día. Básicamente, ves, ahí sería justamente como un apunte de las que tenés para hacer y de las que te quedaría. Creo que he explicado todo, espero que te haya servido este video. recordá que podés visitarnos en el canal de Profe Brandán, ¿sí? Y suscríbete si no lo has hecho y ponle clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones a medida que nosotros vayamos subiendo material. Acordate que también este es un sector exclusivo para todos los profes que puedan llegar a utilizar esta tecnología y simplemente mi aporte es hacerles llegar todo esto de una forma sencilla, rápida, dinámica y obviamente que sea productiva y que te sirva. Sin más nada que decirte, te deseo que termines bien el día y que tengas una excelente jornada el día de mañana. Nos vemos. Chau, 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 chau. 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 Gracias.